Bienvenidos por primera vez o bienvenidos de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo mejorar la calidad de audio de tus notas de voz o Voice Memo o como le quieras decir, cuando lo hagas con tu iPhone. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Muchas veces hacemos nota de voz con nuestra aplicación Voice Memo de iPhone y simplemente no nos queda muy bien. Con este truco, eso va a pasar a la historia porque te van a quedar mejor que nunca. Simplemente cuando hagas la grabación, obviamente todos sabemos cómo se hace, le das al botón rojo, suscríbete, 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 automáticamente le dejamos de grabar y simplemente la vamos a revisar. La revisamos, suscríbete, 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 suscríbete y vemos que la calidad simplemente no es nada buena. Para mejorarla, simplemente le vas a dar a los tres puntitos. Luego le das a Edit Recording y simplemente le das aquí donde está la varita mágica. Automáticamente le das, la grabación va a tener muchísimo mejor sonido. Así. Suscríbete, 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 suscríbete. Mejoro muchísimo, ¿de verdad? Díjamelo en los comentarios si lo haces así. Y por cierto, suscríbete, dale like si te gustó el video y suscríbete, te lo repito, porque tengo más contenido para ti. No es la Barbie, tampoco la pantona rosa, José Miguel es su canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.